Hola a todos, hoy no es domingo, es miércoles y no estamos en una carrera popular, estamos en un pleno normal y corriente. Ahí al fondo está Huesca, voy hacia casa ahora mismo, aún me quedan unos 3 kilómetros o así. Y nada, quiero animaros, tal como dice hace mucho orgullo, en el que salíamos a correr a 3 grados bajo cero, hoy la temperatura no son 7-8 grados o así, aunque la sensación térmica es bastante más baja. ¿Por qué? Porque hace un viento de copón, como podéis ver. Aprovecho ahora este momento para animaros a que no coincidís en el viento como un problema, sino como una ayuda para entrenar. ¿Por qué? Porque el viento os lo va a poner más complicado, y al poneros más complicados va a hacer que os esforcéis más. Y al empezaros más, vais a tener un entrenamiento mucho más duro, pero con muchos mejores resultados. Seguro que sí, así que ánimo y que ni el viento ni el frío ni la lluvia os pare. ¡Vámonos!